Así que pueden estar pendientes. Me voy... ¡Ay, voy a ir a Alemania! Hola, saludos desde Alemania, Carolina Beltre. Voy a estar en Alemania en julio con Carlitos, con Lili, con Alaya. Adamari López se prepara para un nuevo comienzo en Alemania después de su despido de hoy día. Adamari López, la conocida y respetada presentadora de televisión, está empacando sus maletas y a punto de embarcar en un viaje transformador. Tras su despido del popular programa de televisión matutino hoy día, López ha decidido embarcarse en una nueva aventura en Alemania, donde espera encontrar nuevas oportunidades y un nuevo comienzo para ella y su hija Alaya. López, que ha sido una figura central en la televisión hispana durante muchos años, fue despedida de su cargo de copresentadora en hoy día hace algunos meses. Desde entonces, la presentadora ha estado buscando nuevos retos, pero no ha conseguido encontrar un nuevo empleo en la industria televisiva. En una reciente declaración, López comentó, «Estoy tranquila y disfrutando de mi hija por el momento. Siempre he creído en el poder del cambio, y las oportunidades que pueden surgir de situaciones difíciles. Esta es una oportunidad para reinventarme y buscar nuevos horizontes, y eso es lo que voy a hacer». En julio, López viajará a Alemania junto a su hija Alaya y su mejor amigo Carlos. A pesar de que este cambio supone un reto, López se siente optimista y emocionada por las posibilidades que le aguardan. La conductora de televisión no dio muchos detalles sobre qué planea hacer en Alemania, pero mencionó que está abierta a todas las oportunidades que se le presenten. «Siempre me ha gustado explorar nuevas culturas y conocer a gente nueva. Estoy segura de que esta experiencia en Alemania no será la excepción», dijo López. Sus seguidores y fanáticos le han expresado un abrumador apoyo en esta nueva etapa de su vida. Muchos han elogiado su valentía y determinación de enfrentar los desafíos de frente, y están ansiosos por seguir su nueva aventura en Alemania. Aunque todavía no se sabe qué le depara el futuro a Adamari López, su decisión de viajar a Alemania indica un deseo de cambio y crecimiento personal. Es evidente que, a pesar de los obstáculos que ha enfrentado, la querida presentadora está lista para embarcarse en una nueva etapa de su vida. Nos unimos a los numerosos fanáticos de López en su envío de buenos deseos y éxitos en su nuevo viaje. Sin duda, su valentía y determinación son una inspiración para todos. Esperamos con ansias escuchar más sobre sus aventuras en Alemania y las oportunidades que allí encuentre.